Una de las mejores cantantes contemporáneas con la que cuenta este país. Recordemos que surgió de un programa, un programa musical muy famoso que fue la Academia. Y está con nosotros Miriam Montemayor. ¡Miriam Montemayor! Hola, buenos días, ¿cómo están querido Kathy? Te mando besos, ¿cómo están? Muy contentos de recibirte y sobre todo de esta buena nueva para los que somos ahora, así que tus seguidores, que hemos adquirido tus discos, porque bueno, pues nos tienes un nuevo hijo discográfico. Este disco que además está producido por un talento mexicano que es Fato, que le ha dado grandes éxitos a Pepe Aguilar, a Alejandro Fernández, a muchas personas. Así es, mi querido Kathy, prometí volver con un gran disco y así será. El día de mañana verá la luz mi primer sencillo que se llama Prometiste Volver. Este gran disco que es autoría y producción del maestro Fato y bueno, pues estoy feliz, feliz por eso. A partir de mañana ya va a estar este sencillo en todas las plataformas digitales. También lo vamos a sacar a dueto un poquito más adelante, pero a partir de mañana ya lo pueden ver y muy próximamente va a salir también el video para que lo puedan disfrutar. Miriam, te saluda Ivonne Chávez, felicidades por este tercer alumbramiento, ¿no? Ya tienes a ti dos bebitos y ahora este niño que es tu disco. ¿Cómo se da el encuentro entre Fato y tú, el maestro Fato? Porque de verdad que el maestro Fato pues es garantía, imagínate que es muy responsable del éxito que ha tenido Pepe Aguilar durante toda su carrera. Así es. Así es, Ivonne. Como bien lo comentas, el maestro Fato es sinónimo de éxito y bueno, pues tengo el gusto de conocerlo ya desde hace muchos años y andar detrás de él musicalmente hablando. Tenía muchas ganas yo de hacer este disco porque sé que es un disco que va a marcar un antes y un después en mi carrera. Y bueno, pues la verdad es que estoy feliz por esta gran mancuerna musical que estamos haciendo. Se va a hacer un disco de éxitos de muchos de sus temas que han sido éxito, como bien lo comentas, en otras voces ahora con mi versión. Y bueno, pues también está componiendo temas especialmente para mí. Así es que la verdad es que me siento muy afortunada, muy feliz y bueno, pues yo tengo una gran y profunda admiración desde hace mucho tiempo. Así es que estoy muy contenta por esto. Oye, Miriam, te saludaba a Michelle Rubalcaba. Qué gusto que estés con nosotros. Me gustaría preguntarte qué es lo que más le has aprendido al gran maestro Fato? Porque obviamente tú como la gran cantante que eres, sabes que cuando hay un maestro musical le aprendes todo lo que puede. ¿Qué es lo que tú le has aprendido a este gran maestro? Bueno, pues la pasión por la música, ¿no? La pasión con la que canta sus canciones, con la que las compone. Y bueno, pues voy a tener la fortuna de compartir esta gran experiencia. Yo creo que es una experiencia enriquecedora, es un gran aprendizaje para mí. En el mundo de la música he tenido la oportunidad de compartir con grandes intérpretes y también con grandes compositores como el maestro Fato, como el maestro Manzanero, o como el maestro Macías. Así es que todas son grandes, grandes experiencias. Y pues estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida con Fato de que me permita darle voz a hacer una versión de sus canciones. Claro. De darme esa gran oportunidad. Y pues obviamente hay mucho, hay mucho que aprenderle. Pero yo creo que algo de lo que más me gusta de él como compositor y como cantautor que es, pues es que es muy apasionado. En ese sentido me identifico yo también como el perro. Una gran dupla, una gran dupla. Y seremos los primeros, o al menos yo, en adquirir mañana tu disco. Y una última pregunta, Miriam. Bueno, ayer la verdad hice una moína terrible, un coraje estrepitoso, porque TV Azteca había anunciado que pasaría un programa que se llama Las Batallas, dedicado a ti y a la hora de la hora, pues pusieron uno de Fernando del Solar. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hicieron esa trastada? Bueno, me comentó Laura Suárez, la productora, que fue quien me hizo una entrevista. La verdad, una entrevista muy honesta, una entrevista muy conmovedora, que se va a reprogramar, probablemente sea para el siguiente domingo. Y ojalá así sea, porque la verdad es que quedó una entrevista muy, muy bonita. Que, bueno, pues ahora sí que toca varios temas por ahí de los que nunca he hablado. Así es que, pues ojalá podamos verla el próximo domingo. Ojalá que sea cierto, porque a mí me dijeron que como hablaste fuerte en ese programa y hablaste de, pues de los maltratos que ha sufrido por parte de esa televisora, que por eso le dieron afeite al programa y lo mandaron a la cloaca. Pero esperemos que salga. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. No, gracias a ti, gracias a ti. Pero bueno, yo siempre he hablado, ahora sí que con la verdad. Y bueno, pues la verdad siempre tiene dos partes, ¿no? La historia siempre tiene dos partes y bueno, pues yo di mi versión a las preguntas que me hicieron y bueno, pues ojalá que pueda compartirlo con todos ustedes. Hablar sin lisonja. Adiós, Miriam. Gracias, Miriam.